Fomentando la lectura, aquí nos damos mucha maña, con menos logos y más libros, o lo que es lo mismo con Ana Grau, hoy con el sugerente título, una mirada nueva a un amor viejo. Hola, ¿qué tal Grau? ¿Cómo estás? Hola jefe, hola Eva, dicho de los ojos. Nunca he comentado lo activa que eres en redes sociales, con toda la paracionalia de streaming. Es que la gente lee por tierra, mar, aire y redes, la gente no solo lee libros, la gente lee aquí te pillo, aquí te mato. Que lean como quieran, pero que lean, por favor. Aunque sean programas electorales. A ver, os vengo a traer un librito bastante más diminuto de lo normal, es este, la palma de la mano. Es como una chequera. No os dejéis engañar que es pequeño pero matón, este libro es la bomba. Para empezar, no lo podéis comprar en librerías, tampoco lo podéis encargar en Amazon, dientes, dientes. Te lo podemos robar. Bueno, sí, que quede claro, no lo está viendo, esto está viendo por streaming. Sí, sí, sí. Vale, Capitán, no se vea muy lejos. Vale, si os queréis hacer con él, legalmente, la manera más rápida es que os acerquéis antes del 5 de marzo, es decir, antes del martes, que viene a la Galería de Arte Blanca Soto, en la calle Almaden 13 de Madrid. Allí, en el marco de las actividades de Gran Feria de Arte Arco, se inauguró el sábado pasado una exposición muy, pero que muy especial, de la artista peruana Sonia Kahnleif. Famosa porque todo lo que hace es fruto de un rastreo extenuante en fuentes documentales, archivos, etc. Es una especie de artista periodista, para entendernos. Bueno, pues Sonia Kahnleif acaba de inaugurar una exposición titulada Un hombre y una mujer, y junto con ella ha presentado este librito, que es un librito de postales de un hombre y una mujer haciendo el amor en casi todas las posturas imaginables. Entonces, ojo, que no es un catálogo de la exposición. El libro forma parte de la misma, es un objeto de arte que la complementa e incluye un ensayo. Esta pasión que tiene, ¿no? Y lo más gracioso, mira los dibujos. O sea, en realidad te pones estas caras de actrices de Hollywood y dibuja estos cuerpos eróticos, ¿no? Muy avanzado, pero la época. Mira esto. O sea, realmente, 1939 Lima es bien avanzado. Se recuerda un poco las cartas de James Joyce y de Nora. Es fuertísimo. ¿Cómo me vas a bañar con tu lechecita? Así vas a gozar y te vas a reír de placer. ¡Qué rico! El grandioso asunto es que el hombre y la mujer que salen en estas postales, en esta exposición y en este libro, no son jóvenes, no tienen el guapo subido y no son modernillos de ahora. Son César y Paquita, una sorprendente pareja de amantes clandestinos en el Perú de los años 20 del siglo pasado, que tuvieron una relación así. Y luego se separaron, ya se casó con otros, se volvieron a encontrar, tuvieron un último encuentro sexual tórrido en 1959. Y todo esto queda acreditado, queda recogido en negativo sin revelar, en fotos que se guardan a César, e incluso en vello público de ella que el coleccionó. Todo, como te digo, son tres funciones, ¿no? Acá están las fechas y empieza en el 1926. Y él va contando cómo la lleva al cine, cuándo le toca la teta, cuándo... Mira, y después ya... ¿Podemos volver a ver la corbata? Sí, por supuesto. Pero ya el cuerpo de César ya es un cuerpo de un hombre mayor, ¿no? Y en esta no vas a llegar a ver tanto porque tendríamos que verlo con una lupita, pero él tiene un hilo de nylon en la mano y lo vamos a ver más adelante. En la que tenemos a Paquita, aquí las anotaciones que él hacía, que empiezan en el año 26, sin embargo esta ya es del 34. O sea, él va guardando esta fotografía de ella y va poniendo las fechas, ¿no? Y yo me pregunto, esto es una exposición, pero ¿por qué le has decidido darle un forma de libro? Porque siempre pienso que cuando tú vas a una exposición, un catálogo común no te toca como te puede tocar un libro de postales. Para cada exposición generalmente hago una cosa diferente. Pero en este caso me pareció tan romántico, ya que él escribía todo en postales, genera un cuaderno de postales. Como un respeto al amor de ellos también, ¿no? Entonces, esta para mí es la del origen del mundo, como si fuera el cuadro de Cuba. La verdad que sí, recuerda. Totalmente. Pero mira las medias de ella, ¿no? Toda esta cosa. Bueno, mira, sobre todo la audacia de mostrar cuerpos no perfectos. En el año 59 estamos hablando de Lima, una ciudad súper conservadora. Me imagino que... Bueno, como te digo, estas fotos nunca fueron reveladas. O sea, ni siquiera tuvieron donde revelarlas. Yo encontré los negativos. Te quiero enseñar una que para mí es Los Amantes de Magritte. Mira, acá puedes ver la mano de él con el hilo de pescado. En las fotos del cárcel lo vas a ver mejor porque tiene mejor definición. Entonces aquí está el hilo. Aquí, ¿ves? Entonces es un hilo simple. ¡Suscríbete al canal!